querido padre hoy en tus 47 años me pregunté que te podía regalar por tu cumpleaños y llegué a la conclusión de que no hay mejor regalo que demostrarte en estas líneas el amor que siento por ti y agradecerte por la vida y por cada una de las cosas que más enseñado junto a mi madre en este día especial quiero hacer un homenaje a ese gran hombre padre maravilloso al ser más noble que conocido en la tierra un verdadero guerrero y luchador que no solamente ha sido un padre para mí sino mi mejor amigo quien ha sido capaz de ejercer la función más importante en la vida que no cualquiera la desempeña la de papá porque padre no es el que engendra sino el que tiene la valentía de desenvolver tan digno papel con responsabilidad y esmero y tu papá te mereces el premio nobel del mejor padre del mundo porque inculcaste valores a mis hermanos y a mí pero entre todos los valores que nos enseñaste uno de los más importantes es el amor me dijiste que los sentimientos se expresan y que hay que dar lo mejor de uno sin esperar nada a cambio aún si la otra persona te falla no importa siempre ser tú misma y demuestra lo que sientes porque lo importante es cómo te sientas tú y nadie se ha lamentado de dar lo mejor de sí mismo por eso papá quiero expresarte lo que siento por ti decirte cuánto te amo y cuán orgullosa me siento de ti este pequeño ramo de rosas es para ti mi inventor te preguntarás por qué cada una tiene un color distinto pues cada uno tiene un significado diferente expresa cada uno de tus dotes y atributos la amarilla significa tu linda personalidad tu bondad el brillo y la fuerza con la que emprendes tu camino día a día la azul significa la constancia que has tenido para con tu familia y la confianza y seguridad que nos has brindado la anaranjada significa el éxito en tu vida la creatividad de ese gran artista el rosado significa la ternura la delicadeza y la dulzura con la que siempre nos has tratado el blanco representa la pobreza tu honestidad tus virtudes y la paz que brindas a esta familia el rojo es ese calor paternal y amor infinito que nos has brindado no sabes cuán no sabes cuán agradecida vivo con dios por tener el mejor padre del mundo quisiera expresarte todo lo maravilloso y extraordinario que eres pero definitivamente me hacen falta palabras en el diccionario español para decirte cuán grande eres papá tú me enseñaste a desarrollar mis cualidades y talentos me dijiste que cuando uno muere dios te pregunta cuántos talentos te di y con qué frutos regresaste por eso quiero desarrollarme plenamente y que te sientas orgulloso de mí y de ese arduo trabajo que has emprendido junto con mi madre también quiero agradecerte por algo que nunca olvidaré y siempre tendré presente y es que tú papá teniendo tu profesión y tu casa en ecuador decidiste renunciar a todo y venirte para acá solo por nosotros tus hijos que queríamos estudiar acá en el mundo artístico y no te importó dejar todo lo que tenías porque solo te importaba apoyarnos y estar ahí junto a nosotros recuerdo que te dije papá yo me quedo aquí en los estados unidos con mis hermanos y tú mi mamá pueden irse estaremos bien y tú me dijiste no mi amor de qué me vale estar allá en ecuador con tu mamá si nosotros ya vivimos ya nos formamos quienes necesitan desarrollarse son ustedes y nosotros vivimos por y para ustedes este fue el gesto más noble que hiciste no te importó renunciar a tu vida para vivir la de nosotros y te enfrentaste a lo desconocido sin importarte nada solo el bienestar y el éxito de nosotros tus hijos y hasta te metiste a la escuela a estudiar con nosotros actuación locución cine y televisión y fuimos compañeros de clases eso es digno de admirar papá créeme que vivo infinitamente agradecida con dios y con la vida porque me han tocado los mejores padres del mundo no sabes la fortuna que es tenerte como papá yo solo le pido a dios que no me faltes nunca y que me sigas enseñando porque siempre siempre te voy a necesitar nunca terminaré de aprender jamás podría llegar ni a la mitad de lo que eres tú papá gracias por existir gracias por enseñarme todo lo que soy ahora todo te lo debo a ti y a mi madre gracias por ser el mejor papá te amo te amo